La lucha permanente contra la delincuencia, así como seguir trabajando especialmente en la reducción de delitos contra la mujer, del homicidio y de los hurtos, es una tarea conjunta que tenemos con el gobierno nacional y por lo mismo hemos acordado que este año se incorporarán 1.500 nuevos policías, 500 lo harán para temas de investigación criminal, 1.000 lo harán para atender seguridad en barrios, vigilancia. Esto se realizará en el tercer trimestre del año, por lo cual también decidimos adelantar la liberación de personal de policía. Vamos a reemplazar operadores de la línea 123 que están siendo ocupados por miembros de la policía, por civiles para que estos 200 policías puedan ir a atender situaciones de vigilancia en las calles. De igual manera, hemos acordado que desde el Distrito Capital financiaremos 2.000 becas educativas para policías, para que personas de bajos ingresos, personas que no puedan pagar su curso y su academia, pero sí quieran ser policías y servir a nuestro país, servir a la ciudad, puedan hacerlo con una beca del distrito. De igual manera, estaremos haciendo un esfuerzo muy grande en reclutamiento y en incorporación, especialmente de auxiliares, bachilleres que puedan ayudarnos, no con temas tanto de seguridad, pero sí de convivencia en entornos escolares y otros lugares. No vamos a parar hasta que la situación de seguridad en Bogotá mejore de manera sustancial y los bogotanos puedan tener tranquilidad cuando circulen en la ciudad.